Muy buenas amigos de la zona Moretti Bueno, pues En este vídeo Aparte de lo que vamos a hablar, comentaros ahora Al principio, bueno, pues un poco Las novedades del canal, ¿no? Veis que Tengo un fondo, que espero Que me haya salido bien el croma Y bueno, van a ser fondos que voy a ir cambiando En diferentes Reviews, ¿no? Pues una novedad Que tenemos en el canal es este Croma, sencillín Y que bueno, que espero que de Buenos resultados, o bueno, que le dé un poco De variedad visual A los vídeos ¿Qué más? También me estás Escuchando creo que un poco mejor, ¿no? Sigo manteniendo El micrófono encima de la De la cámara que tenía Pero he añadido este micrófono, la valier En la solapa de De la camiseta Porque notaba como que los vídeos se escuchaban Como un poco más, no sé Como de lejos, ¿no? Y no daba buena sensación al escucharlos Bueno, pues Voy a probar con este la valiera A ver si Si va bastante bien Y bueno Vamos allá con este vídeo Que Hace poco he leído que Jackie Chan Está entre Entre varios galardonados De cara a los Oscars del próximo año A los Oscars honoríficos Y me parece una idea Fabulosa Ahora mismo No recuerdo Si hubo más Artistas de artes marciales Que hayan sido premiados Con el Oscar ¿Vale? Pero Jackie Chan Para mí Es una de las figuras De artes marciales Que más me ha impactado Porque fue con la que yo me crié Digamos que cuando era pequeño Yo Bueno, no hace muchos años Tampoco Pero En calle 13 y tal Una Bueno Una cadena de cable Ponía muchas pelis de artes marciales ¿No? Pues Jackie Chan Yo me empecé a verlas Esas películas Super policías Los piratas del mar de China Entre otras Y es que Me quedaba acojonado Con la forma En la que se rodaban Las Las escenas de De peleas ¿No? Hay una escena No sé si es en super policías O en cual Super maderos Una de estas Que es En unos columpios Y están ahí haciendo acrobacias El Jackie Chan Y es algo Impresonante También me gustó mucho De pequeño Jet Li Es más serio O sea Es más serio Digamos en sus películas Y Jackie Chan Es muy cómico Entonces Esa sintonía Entre la comedia Artes marciales Y acrobacias Es muy atractiva De hecho Jackie Chan Sigue haciendo películas No al ritmo De aquí a época Pero Pero que No deja de perder Su Su esencia ¿No? Sí que es verdad Que a lo mejor Reduce un poco El riesgo Porque está ya mayor Pero es que Yo vi Siempre Después Cuando acaban Las películas Suelen poner al final Como Las escenas Más de riesgo O Las tomas falsas Y vamos Hay una En las piezas de Mar de China No sé si en la 1 o en la 2 Él Tiene que caer En varios toldos Y los atraviesa Y al final cae al suelo Y se pega una hostia Del copón Y hay otra escena En un centro comercial En otra película Que también se la juega bastante Y acaba en el hospital Y se ve como le van llevando En ambulancia Y eso Entonces es una persona Que Que lo hace todo él Y que Y que se la juega mucho ¿Vale? Y yo creo que este Oscar Después de tantas 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 películas Con tanto trabajo detrás Creo que es bastante bien merecido De hecho él Bueno Ya de mayor Dio el salto a Hollywood Con la película El smoking ¿Recordáis? Es una película Que él Se pone un smoking Que Que tiene diversas funcionalidades Y le permite Pues pelear O Caminar por el techo Muy 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 original Se fundó con Jennifer Love Hewitt ¿Os acordáis? Que es una de esas actrices Que Que a todos Nos hizo tener Sueños húmedos Y luego Y luego también vi Por ejemplo También de mayor También de mayor La vuelta al mundo En 80 días Y la verdad Que está Espléndido Acompañando a Siempre llamo a Willy Fogg No, no, no No llamo a Willy Fogg Pero El personaje de De la vuelta al mundo En 80 días Pero bueno Esa aventura Acompaña Al protagonista Y la verdad Que Jackie Chan Está Está genial Está genial Está de puta madre Luego mejor hay películas Un poco más flojas Pero seguro que os acordáis De películas cómicas Como por ejemplo Hora punta 1 Y Hora punta 2 Y Hostia Es que te Te ríes mucho ¿No? Y bueno Jackie Chan Yo creo que es súper merecido Yo creo que él Tiene que abrir Esa pocosa veda De Galardonados de Artes Marciales Con el Oscar ¿No? Y me parece Unas Artes Marciales Pues muy curiosas Muy simpáticas Y Sobre todo Bueno Que Que no Creo que se pasen de moda También lo hemos visto También a Jackie Chan En esta película La leyenda del mono O así ¿Saberdáis? Que es una Bueno Una historia De la que se basa Toriyama Para hacer Dragon Ball Y también hace Un personaje Hace un cameo Y tal No No sale mucho Pero está también Espliado Y bueno Hay muy buen rollo Entre estos luchadores Y me parece que Jackie Chan Vamos Merece Un monumento Es un tío Es un tío Super simpático Super amable Siempre está servicial Para todo Y bueno Yo de pequeño Estaba chotado Con las Artes Marciales Cuando veía a Jackie Chan Y quería hacerlo igual que él Y me compraba la revista Y luego empecé a ver Y luego empecé a ver La historia de Bruce Lee Y compré la revista Digit Kun Do Bueno Un poco Un poco eso Yo creo que las Artes Marciales Están un poco De capa caída ¿No? En el cine Y no hay tantas A lo mejor hace años Con este Loneback 1, 2 y 3 Y a lo mejor Películas Así Tanto también de comedia El Shaolin Saucer O Otra Del mismo director No me acuerdo el nombre Perdonad Pero ese estilo de películas Más Y Artes Marciales Tenían que haber muchas más Así Yo que sé Se está perdiendo ahí un poco La verdad Y cuando uno ve Los mercenarios Y tal Le gusta ver a Jackie Chan Aunque en la última Ya Ni aparece Pero bueno Jackie Chan Oscar Honorífico Por toda su trayectoria Bien merecido Bueno Pues Jackie Chan Estupendo Esperemos que no siga Tando con una peliculina más Si puede Y que aparezcan Más luchadores Del mismo estilo Aunque bueno Es difícil Es difícil imitarle Nada más Con esto Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado La estética De este vídeo El audio Vamos poco a poco Poco a poco Mejorando Cogiendo tablas Y bueno Y dejadme en los comentarios Que vídeos os gustaría Os gustaría ver Si más de cine Si más de series Si bueno O incluso más En tono de comedia Sé que bueno Es algo que sale espontáneo Todas mis vídeos Son espontáneos Y no leo ningún guión Entonces salen Como salen Como estoy yo en este momento Como lo siento Y como lo siento Y como lo siento Mi corazón Entonces bueno Soy así Y no hay más Si os gustó este vídeo Pinchar me gusta Suscribiros a mi canal Os veo En próximos vídeos Esto es La Zona Moretti Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!